Hermanos que Dios los bendiga Somos el trío Nuevas de Gran Gozo En el violín le saluda a su hermano en Cristo Pedro Pascual Reyes En la jarana le saluda a su hermano en Cristo David Pascual Manuel En la guitarra le saluda a su hermano en Cristo Prisciliano Pascual Manuel Esperamos que esta grabación sea de una grande bendición Para cada uno de ustedes Que Dios los bendiga Un hombre que no se gozaba cuando cantaba al pueblo de Dios Tenía cara de amargado y fue apodado cara de limón No le gustaban en la vida y da testimonio de te crítico Y solo daba testimonio solo de iglesia y de su pastor Cara de limón nunca se gozó Cara de limón nunca se gozó Cara de limón nunca se gozó Cara de limón nunca un alma ganó Cara de limón en el infierno se hará chicharrón No le gustaban en la vida y su amigo Vimió amargado y fue maldito hasta que se murió Cara de limón nos hace gozo, cara de limón y me criticó Cara de limón nos hace gozo, cara de limón y me criticó Cara de limón nunca un alma ganó, cara de limón en el invierno se hará chicharrón Cara de limón nos hace gozo, cara de limón y me criticó Cara de limón nos hace gozo, cara de limón cada uno ganó Cara de limón en el invierno se hará chicharrón Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Y me hizo pentecostés, me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá apagar, estará encendido Nadie lo podrá apagar, estará encendido Estará encendido, encendido Nadie lo podrá apagar No, no, estará encendido, encendido Nadie lo podrá apagar Estará encendido, encendido Estará encendido, encendido Nadie lo podrá apagar, no, no Estará encendido, encendido Estará encendido, encendido Estará encendido, encendido Nadie lo podrá apagar Estará encendido, encendido Estará encendido, encendido Estará encendido, encendido Nadie lo podrá apagar, no, no Estará encendido, encendido Estará encendido, encendido Estará encendido, encendido Nadie lo podrá apagar Música Hijo mío dame tu corazón, pon tus ojos en todos mis caminos Hijo mío dame tu corazón, pon tus ojos en todos mis caminos Míralo, 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 míralo en todos mis caminos Hijo mío dame tu corazón, pon tus ojos en todos mis caminos Hijo mío dame tu corazón, pon tus ojos en todos mis caminos Míralo, 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 míralo en todos mis caminos Míralo, 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 míralo en todos mis caminos Música Música Dijo mío dame tu corazón, pon tus ojos en todos mis caminos Míralo, 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 míralo en todos mis caminos Míralo, 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 míralo en todos mis caminos Dijo mío, dame tu corazón, pon tus ojos en todos mis caminos Míralo, míralo, míralo en todos mis caminos Míralo, 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 míralo en todos mis caminos Música Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con su poder Machácalo, machácalo, machácalo con su poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con su poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con su poder Machácalo, machácalo, machácalo con su poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Pecador ven a dulce Jesús Y feliz para siempre serás Si en verdad le quisieras tener Al divino Señor hallarás Ven a él, ven a él, ven a él Ven a él, ven a él, que te espera Tu buen salvador Ven a él, ven a él, ven a él, ven a él, que te espera Tu buen salvador Si cual hijo que necio pecor Vas buscando a él, ven 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 a él, que te espera Tu buen salvador Ven a él, 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 que te espera Tu buen salvador 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 El salvador Tu buen 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 salvador Mi casa Tu buen salvador 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 Tu Abraham age Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, alábale, alábale, alábale de corazón. Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, alábale, alábale, alábale de corazón. Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, alábale, alábale, alábale de corazón. Música Alábale, alábale, alábale de corazón. Música 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 Siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. Siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. Aquí se llora, aquí se llora, se alaba a Dios a toda hora. Aquí se llora, aquí se llora, se alaba a Dios a toda hora. Siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. Siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. Aquí se llora, aquí se llora, se alaba a Dios a toda hora. Aquí se llora, aquí se llora, se alaba a Dios a toda hora. Música Música Siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. Siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. Aquí se llora, aquí se llora, se alaba a Dios a toda hora. Aquí se llora, aquí se llora, se alaba a Dios a toda hora. Siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. Siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. Aquí se hay hora, aquí se hay hora, se alaba a Dios a toda hora Aquí se hay hora, aquí se hay hora, se alaba a Dios a toda hora Aquí se hay hora, aquí se hay hora Aquí se hay hora, aquí se hay hora, se alaba a Dios a toda hora Cristo, Cristo cambió toda mi vida Cristo es solitario en el mundo y perdono los pecados de mi vida Pero cuando acepte a Cristo, Cristo cambió toda mi vida Pero cuando acepte a Cristo, Cristo cambió toda mi vida Música Música Ya no me siento triste, ya no me siento solo Ya tengo a Jesucristo que me consuela y me da gozo Ya no me siento triste, ya no me siento solo Ya tengo a Jesucristo que me consuela y me da gozo Me da gozo, me da gozo Ya tengo a Jesucristo que me consuela y me da gozo Música Música Ya no me siento triste, ya no me siento solo Ya tengo a Jesucristo que me consuela y me da gozo Música Ya tengo a Jesucristo que me consuela y me da gozo Ya tengo a Jesucristo que me consuela y me da gozo Me da gozo Me da gozo Ya tengo a Jesucristo que me consuela y me da gozo Música 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 Ya no me siento triste, ya no me siento solo Música 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 ¡Gracias! Ya viene mi Cristo, ya viene por mí Ya viene mi Cristo, ya viene por ti Todo es preparar para ir con el Señor Si no te preparas aquí te quedarás Viene mi Jesús, viene mi Jesús Con poder y gloria nos levantará Viene mi Jesús, viene mi Jesús Con poder y gloria nos levantará Ya viene mi Cristo, ya viene por mí Ya viene mi Cristo, ya viene por ti Todo es preparar para ir con el Señor Si no te preparas aquí te quedarás Viene mi Jesús, viene mi Jesús Con poder y gloria nos levantará Viene mi Jesús, viene mi Jesús Con poder y gloria nos levantará Música ¡Gracias! 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 Yo me alegro con los que me decían a Jehová iremos Yo sentí una bendición que me tocó en mi corazón Yo me alegro con los que me decían a Jehová iremos Yo sentí una bendición que me tocó en mi corazón Y ahora yo le alabo, yo le alabo de corazón Y ahora yo le alabo, yo le alabo de corazón Yo me alegro con los que me decían a Jehová iremos Yo le alabo de corazón Yo le alabo de corazón Y ahora yo le alabo, yo le alabo de corazón ¡Gracias! Yo le alabo de corazón Yo le alabo de corazón Yo le alabo de corazón